Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas, se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte. Pieza cabeza, tu labio de fresa. Yo sé que tú andas sueltas desde los 22. Déjate a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró. Él nunca te vio, no importa el cuidado, ahora le recabió. Yo era una fresa que quiere cash. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú era una fresa que quiere cash. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Con ese beso que me diste, eh. Todas las cosas que me hiciste, eh. La noche que me prometiste, eh. Sigo esperando y no llegaste, no viniste solo. Quiere, 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 quiere Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y suéltame Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y suéltame Yo sé que tú prefieres drama